Y continuamos con más informaciones porque el ex presidente Danilo Medina advirtió que el partido de la liberación dominicana está listo para dar la batalla. Durante su discurso, en el acto de apertura del noveno congreso ordinario, reconoció que su organización está en un momento crucial, pero instruyó a la militancia a defender el legado del partido que asegura es la principal fuerza de oposición y que volverá al poder. Carlin Cuevas con los detalles. El partido morado levantó su estrella para enviar un mensaje claro a sus adversarios. Un peléter renovado, rejuvenecido y listo para dar la batalla. Constituido en plenaria de delegados, desplegados por todo el pabellón de voleibol del Centro Olímpico, solo separados por su insignia, evocaron a la unidad. Un partido de militantes, de hombres y mujeres comprometidos con el progreso, con la verdadera transformación de la República Dominicana. Con la cúpula morada al frente, el majestuoso escenario fue utilizado por sus líderes para enviar una advertencia. Porque en cada provincia y en cada pueblo hay obras que nadie podrá esconder ni minimizar, porque están ahí a la vista de todos. En el año 2024, este partido volverá a ser gobierno de la República Dominicana. Con ese mismo ímpetu, los morados tuvieron que reconocer el pueblo los obligó a enderezarse con su rechazo en las urnas. Los peledeístas hemos entendido el mensaje que el pueblo dominicano nos envió el pasado 5 de julio. La ceremonia, que duró cerca de dos horas, tuvo momentos solemnes. Les ruego poner todo el empeño posible para que el noveno congreso ordinario, José Joaquín Vido Medina, resulte todo un éxito. Adelante compañeros y compañeras, Reynaldo Párez Pérez. Se entregó la dedicatoria a José Joaquín Vido Medina, que se completó con una amenización musical. El PLD cerró por todo lo alto el acto que da inicio formal a los trabajos del Congreso, con el que esperan resurgir y demostrar su fuerza política. Karen Cuevas, CDN.